Hoy como cada viernes le hice una llamada a mis clientesitos Lo mismo de siempre les mandé la clave de un dinerito Han pasado años su pelo y sus caracos indiferentes Yo sé que me extrañan y si no lo dicen es porque se hacen los sueños Cuando salí del pueblo, mi madre querida Con los ojitos rojos, bendición me daba Y les prometí que le iba a chingar duro para darles todo Y nada les faltará Yo cumplí mi palabra y aquí ya casi la que era de adobe Ahora es esta visión, cambié el techo de teja Y aquí ya me verán por una lucera Y aunque mis queridos intentaran comer, no les saben lo mismo Porque están solitos, sueño con regresar Y sé que ellos también, solo estoy esperando A que llegue diciembre para volverlos a ver Cuando salí del pueblo, mi madre querida Con los ojitos rojos, bendición me daba Y les prometí que le iba a chingar duro para darles todo Y nada les faltará Yo cumplí mi palabra y aquí ya casi la que era de adobe Ahora es esta visión, cambié el techo de teja Y aquí ya me verán por una lucera Y aunque mis queridos intentaran comer, no les saben lo mismo Porque están solitos, sueño con regresar Y sé que ellos también, solo estoy esperando A que llegue diciembre para volverlos a ver